En esta condición quedó el abogado Daniel Sánchez cuando un sujeto armado penetró a su oficina haciéndose pasar como cliente, pero resultó que la intención era asesinarlo por encargo. Así lo reveló el abogado Mocano al tener datos sobre el proceso de investigación realizado por agentes de la Policía Nacional. Informó que no fue asesinado porque la pistola que portaba se le encasquilló. Cuando un desconocido haciéndose pasar como cliente llegó a mi oficina y luego de una breve charla sacó un arma de fuego diciendo que estaba allí para matarme, porque alguien le había pagado a esos fines. Al no poder hacer uso de su arma, porque al parecer se le encaquilló, procedió a golpearme tratando de conseguir iguales resultados, es decir, ocasionarme la muerte por el pago recibido. Informó que tras el proceso de investigación se pudo comprobar que el autor intelectual del atentado criminal es un cliente residente en los Estados Unidos. Al día siguiente, luego de visitar al médico legista, me presenté en el Palacio de la Policía por anterepresentante del Ministerio Público para dejar formalizada la denuncia del hecho, a fin de que las autoridades competentes iniciaran la investigación y persecución de los autores materiales e intelectuales del cobarde atentado. Y a la fecha podemos informarle que el autor intelectual ha sido debidamente identificado y contra él, muy a pesar de que se encuentre en la ciudad de New York, en los Estados Unidos de América, en los próximos días procederemos a presentar por ante el Ministerio Público la querella de rigor. Informó que la Policía Nacional trabaja en la verificación de las cámaras de seguridad para detectar la identidad de su agresor. El abogado ofreció declaraciones del suceso que pudo perder la vida en una conferencia de prensa acompañado de varios de sus compañeros.